El club internacional de la amistad de ese temporadón extraordinario que está haciendo, aunque ahora viene con la derrota ante el Valladolid, Valladolid B, que tampoco tiene tanta trascendencia, solo por el título, porque el ascenso ya está logrado desde hace varias jornadas. Y aquí tenemos a dos guapones, valga la expresión habitual de uno de nuestros invitados, el señor alcalde de Villada y de paso Manu Gañán, y de paso entrenador del club internacional de la amistad. Algún día me tienes que decir lo de guapón, que es una frase muy... De un pueblo de al lado mío, de Villalón de Campos. Ah, de Villalón, pueblo de Florentino Peña, de Florencio Peña. Eso es, cuando empecé a entrenar allí, lo cogí ahí como hábito y al final se me ha pegado. O sea que lo hice mucho por Villalón. Sí, porque mi madre era de allí. Bueno, y aquí tenemos a otro guapón, a Javi el portero. Muy buenas tardes. Bueno, estábamos hablando antes que, qué pena, logras el ascenso y no lo vas a poder disfrutar, ¿no? Así es, pero bueno, tampoco está mal decir que has ascendido la división de honor. Bueno, ¿y qué va a ser de tu futuro? Tú estás entrando con el Palencia. Sí, espero que me den la oportunidad y poder estar el año que viene con ellos. Bueno, de hecho ya estás entrenando con ellos. Sí, ya llevo creo que desde enero, ¿no? Sí. Desde enero vas entrenando con ellos, yendo con boca a algunos partidos, así que bien. Bueno, dime la verdad. O sea, ¿tú creas que iba a ser tan fácil subir o haber subido a falta de cuánto? Seis jornadas. Seis jornadas. Es que es una barbaridad. Tan fácil. Imposible, ¿verdad? Nadie que lo creía. Nosotros pensamos, pues las últimas dos jornadas o así, pero llegó mitad de temporada, veíamos que sacábamos 15 o 18 puntos y dijimos, hay que ir a por ello para tenerlo cuanto antes. Bueno, y tropezabais, pero es que los demás tropezaban todavía más. No tenían los resultados. Que al final es una liga tan competitiva que cualquier equipo te puede ganar. Salvo este año que se han disparado dos equipos, vosotros y el Valladolid. El Valladolid no puede subir porque tiene uno arriba. Yo creo que es inédito esto que ha sucedido. Sí, yo creo que sí. Lo bueno que ha habido es que dentro de lo que es la media tabla hay muchos equipos muy parejos. Se han quitado puntos entre ellos. Y al final, por ejemplo, en Santa Manca hay más equipos que están unionistas y Santa Marta ha perdido un poco de... Hablando de unionistas, hablando del líder de Roma, el unionista se asoma. Así es. Bueno, que era vuestro rival, luego fue el 10 de Sanos, se iban turnando, pero vosotros ahí, que no perdonabais. Claro, al final conseguimos ganarles a ellos en casa y bueno, eso nos dio... Aquí 3-0, quiero recordar. Sí. Estabais viendo el partido, Lena Peláez de Colegiada. Bueno, y aquí, yo creo que aquí es donde empezaste ya a creer que estaba hecho, ¿no? ¿Javi? Yo creo que sí, porque era el rival que nos seguía y conseguimos quedar 3-0 bastante bien y dijimos, hostias, que lo tenemos en la mano. Oye, Manu, yo sé que vas a ser diplomático, pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué equipo era mejor este o el anterior? Porque es el segundo ascenso de Manu. Sí, a ver, cada uno tenía sus cosas, entonces, tanto antes tuve buenos jugadores como ahora les estoy teniendo, ¿no? Yo creo que al final lo bueno de los dos es que han sido competitivos y que han trabajado. Este ha sido como un poco más importante porque hay más distancia con relación a los otros rivales, pero el otro fue más emocionante porque estábamos en Semana Santa, estábamos en el Oviedo Cup y estábamos vibrando de los resultados de los demás para ver si nos podían venir bien, ¿no? O ayudar. Y al final, pues bueno, se consiguió los dos objetivos, que era lo fundamental y entonces genial. Bueno, qué diplomático esa, ¿eh? Bueno, lo cierto que era aquel equipo, salió en Seyé, salió Edu, salió Manu, porque la división de honor es un escaparate tremendo, una manera de potenciar a los chavales y ocurre desde siempre. Tres experiencias, dos con el Palencia, una con el Club Internacional, nunca se logró la permanencia, aunque el último año el tuyo tuvo su aquel, ¿eh? Estuvimos ahí hasta la última jornada. Mejor no recordar a esos resultados tan sorprendentes entre los madrileños en la última jornada. Se dieron todos los resultados que no se tenían que dar, pero bueno, ya contábamos con ello también. Curiosamente. Sí. Y luego viene aquí uno de la región que no se juega nada y os gana. Tal cual. Yo en el momento que pasó ese partido ya sabíamos que si no ganamos ese partido en las últimas jornadas iban a ser muy difíciles porque por los resultados y los partidos que estábamos viendo, pues estaban cuadrando todos los resultados para que se diera lo que pasó al final, ¿no? Y sí que es verdad que además esos equipos se reforzaron, pero bueno, ya lo bueno de eso es que cogimos tablas y que nos servirán para el futuro. Bueno, Javi, que coste, que es portero, guarameta, siempre en el Club Internacional de la Amistad. Casi siempre. Bueno, es en Palencia, creo recordar. Y estuve en la Peña Castilla también. Sí, pero en Palencia cuando tenías secciones inferiores, ¿no? Sí, también estuve. Además ya de familia de deportistas, de boseadores también. Bueno, luego lo hablamos, pero sí que de familia de futbolistas. Sí. Oye, Manu, ya para ir acabando, dos preguntas. El Palencia, a mí me lo ha asegurado Sadoc, que va a potenciar este equipo con jugadores de fuera para que no ocurra nada de descenso y demás. ¿Ha hablado contigo al respecto? Sí, ahora mismo Sadoc está buscando o valorando qué es lo que necesita el equipo. En general es lo que estamos viendo todos, ¿no? Qué necesidades tenemos. Y en función de las necesidades que surjan, porque también hay muchos jugadores que a final de temporada pues igual van a estudiar afuera, pues buscaremos las opciones primero en el entorno de Palencia-Valladolid y después si no hay ninguno que nos cuadre, pues lo que venga de fuera tiene que mejorar muy mucho lo que tengamos en casa. Jugar en la balastera, porque aquellos domingos por la mañana eran maravillosos, la verdad. Yo creo que es lo mejor que podría pasar al fútbol palentino y a Palencia, porque al final movía mucha gente, todos los bares de los entornos había mucho movimiento y yo creo que es lo mejor que puede pasar al fútbol palentino y es que juguemos en la balastera. Pues que así sea, la verdad. Y que se solucionen los problemas económicos del Palencia para que esto se arregle. Sí, yo creo que se arregla todo. Con buena actitud y ganas se arregla todo. Y con dinero. ¿Dinero hay? Pues nada, Javi, el año que metemos en el Palencia, ahí en tercera división. Espero. Si es con Paulino, mejor. Estaría bien. Buen tío, ¿no? Sí, muy bien. Buena gente. Manu, hasta la temporada que viene, en la balastera, si Dios quiere. Ya veremos. Muchísimas gracias y enhorabuena extensiva a toda la plantilla por el temporada que habéis hecho. Muchísimas gracias.